Yo soy DJ Blanquillo, un momentillo, voy a contarles la historia de un amiguillo que no aceptaba el triste destino de ser un huevo simple sin nada de estilo él no quería, no se conformaba, ni con jamón revuelto con tortillas nada ni motuleño, ni divorciado, más bien creía que la vida era un regalo solo soñaba y me decía y me cantaba lo que sentía solo soñaba y me decía y me cantaba lo que sentía yo solo quiero una vida normal, ya no me inviten a desayunar tener esposa y chamacos que tal, y en los atenes no quiero nadar quieranme, tengo sentimientos, mírenme, soy blando por dentro él no era tibio, más bien muy duro, y no le pongan sal porque se pone rudo tenía novias, huevas hermosas, quería sentar cabeza, le llegó la hora solo soñaba y me decía y me cantaba lo que sentía solo soñaba y me decía y me cantaba lo que sentía yo solo quiero una vida normal, ya no me quieran pa' desayunar tener esposa y chamacos que tal, y en los atenes no quiero nadar